Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Giacomo Longato, soy peruano residente del estado de California en Estados Unidos. Soy escritor e investigador. Soy una persona que está buscando respuestas como todos ustedes a estos auténticos enigmas, en este caso del imperio inca, de antiguas civilizaciones, desaparecidas civilizaciones que han dejado un rastro en arquitectura megalítica alrededor del mundo, con el uso de instrumentos aún no hallados por la arqueología y que pertenecen a una alta tecnología. Estamos viendo una vista panorámica del parque arqueológico de Saxabuamán, ubicado solamente a 30 minutos estratégicamente en la ciudad del Cusco. Lo que vemos aquí es un lugar que guarda todavía muchos secretos y lo vamos a compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Estamos en Saxabuamán y como vemos acá en la tira de la izquierda de la izquierda de la izquierda hay una hendidura curva que también ha hecho presión en la pérdida derecha, es decir, la pérdida izquierda y la derecha se han acoplado y es tan fina esta diferencia que solamente se puede observar ahora que se han separado debido al paso y al peso del tiempo. Esto quiere decir que posiblemente esto ha sido un antiguo concreto, lo que se llama un antiguo geopolímero que ha aplicado esta fórmula allí sobre una piel original con una suerte de gasto, tal como dice el reporte del team ruso-peruano y se puede observar esta curvatura. Prácticamente una ha empujado y la otra está recibiendo la hendidura. Es decir, esto se puede dar si es que estas piedras han estado en un estado semisólido. Aquí me encuentro en el segundo nivel de Saxabuamán observando la llamada serpiente que es un recorrido obligatorio de todo turista que va al tercer nivel. Como vemos, esta serpiente tiene unos trazos o marcas o muescas en la misma piedra que son realmente sospechosas. No soy el único en decirlo eso, sino que podemos observar que las hendiduras formadas de que en algún momento estuvo relleno de oro y piedras preciosas y semis preciosas estuvo allí. Si este es un antiguo súper concreto, porque los bordes sobran, entonces se ha tenido que hacer con una cuchara de metal, aquí tenemos un burdo ejemplo con una de madera, que han tenido que hacer, sacarlo por cucharadas. Y después con otra cuchara más grande o similar han tenido que empujarlo así. Por eso queda este borde aquí, fácilmente identificable. Y esto solamente ha podido ser posible si ha estado esta piedra en un estado semisólido. Para hacer este movimiento he tenido que hacerse con una presión de adentro hacia afuera, por eso quedan los bordes tal como lo estoy señalando. Observen y obtengan sus conclusiones. Para mí han sido con cucharadas. Como una imagen vale más que mil palabras, estamos observando aquí las muestras de las cucharadas. Son marcas que están de abajo hacia arriba. Vean las divisiones claras y vean cómo han sido utilizadas solamente si este ha sido un geopolímero o un concreto. Vean las formas con calma. Inclusive en la parte superior se observa las posiciones que ha tenido que hacerse, quizás dos formas. Y aquí queda la protuberancia alrededor es clara, desde adentro hacia afuera. Y esta es otra muestra que se encuentra en el templo del Coricancha. Veanlo bien. Como están estos bloques juntos, cuando no hay argamasa o cemento, significa que ha sido un geopolímero. Y aquí está la muestra, en un estado semisólido. Ese es clarísimo, desde mi punto de vista. Yo personalmente pienso que así fue hecho, con cucharadas. Si este fue un concreto que no estaba aún sólido, lo hicieron de esa manera. Están las muestras y son claras. Se ven las concavidades perfectas y el esfuerzo en haber carvado toda esta zona. Al ser un amaru, en quechua amaru o serpiente, en las cuales después se le rellenó de oro y piedras preciosas, según se dice. Vean la protuberancia. Lo dejo a su criterio. Por lo que a mí respecta, la narrativa oficial debe dar mejores explicaciones y no decir solamente que con sinceras de bronce o cobre o piedras de matita de gran dureza se hizo esto sobre esta piedra caliza. Esto demuestra lo contrario porque ya se han hecho investigaciones en las cuales se muestra de que esto fue un concreto. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y difúndelo. Y no te olvides, estamos en contacto.